Tras firmar como presidente del Consejo Consultivo de Turismo del Estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadena señaló el reto es hacer a Chiapas más atractivo a partir de las políticas públicas que permitan detonar la actividad ante la diversidad ecológica, histórica, gastronómica, arquitectónica y sobre todo el misticismo del espíritu del mundo maya. Dijo que con el fortalecimiento de la seguridad para quienes visitan y viven en Chiapas, así como el aprovechamiento responsable y la promoción de las bellezas del Estado, se fomenta la actividad turística. Debemos mantener un diálogo permanente con la sociedad, dijo, para generar paz, tranquilidad y mayor respeto por las leyes. Tenemos la responsabilidad de cuidar a Chiapas porque nos ofrece muchas bondades. Además es uno de los estados más seguros de México. Tomó la protesta a los integrantes y firmó el acta junto a la secretaria de Turismo, Catina de la Vega, Grajales y del empresario Francisco Martínez Pedreros, quienes fungirán como representantes del presidente y secretario técnico respectivamente. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. ¡Gracias!